Aquí, uniendo debatir y analizar un problema que tiene distintos frentes, pero en todo caso, yo creo que es muy importante. El motivo por el que tengo esto así es que tengo constatado que en las conferencias, en las charlas, en los seminarios, habla el ponente, a menudo hay poco tiempo para hablar, para debatir, y mucha gente se quedaría con goles de continuar el debate. Yo tengo abierto un grupo de WhatsApp en el que debatimos el problema de las historias. Cada vez que ya vengo a una charla, me gusta hacerla. Y en otros foros también, pero siempre es difícil. Entonces, yo lo propongo a todos los que dan una conferencia, pero con un poco éxito. No obstante, yo persevero en la idea de que es un mecanismo que sirve, porque a mí lo más importante de la comunicación es establecer entre los propios asistentes a una charla que lo que dice el ponente o las personas. Dicho lo anterior, me presento, soy Javier Gómez Arrego, soy abogado, soy miembro de la plataforma Salvar la Más Arena, plataforma que está compuesta por el Grupo Alceda, hay ecologistas en acción, ARCA y ciudadanos independientes, como es el mismo. No ha integrado los partidos políticos y no se ha suscitado la gestión política dentro de las distintas exposiciones que hemos ido haciendo, si bien yo creo que en un momento determinado no se puede ignorar la enorme importancia que esto tiene con la política, la enorme importancia que tiene con la forma que se concibe la política de ser poder, la forma con que el poder concibe cómo son las actuaciones con las que el poder activa. Y lo vamos a ir viendo, claro, esta es posición personal, muchos de los de la plataforma evidentemente la comparten, pero si digo algo que de que Vicente o distorsiona, aclaro que esto no es un comunicado de la plataforma, es un comunicado personal. Yo, una de las cosas que estos días ha ganado un poco de visibilidad el problema de la escollera, es por el artículo que publicó el sábado el Paraguay, en el que se habla de algunos de los problemas que se ha suscitado por una sentencia reciente que establecía el canon, que hay que pagar por una escollera que se ha hecho en la playa de la Magdalena y que vamos a ver ahora. Y eso es lo que nos va a llevar... ¿La veis, no? Yo os explico y después explico cómo lo voy a hacer. Ese es el muro que cierra la casa de la familia García Botín Pérez Malta. Este murete que hay aquí es una escollera que se hizo después de 2014, porque el temporal se llevó, se llevó el muro. Esto nos lleva... Esto creo que podemos poner más... Es para hacerse una idea... ...of lo que sucede con el mundo. y eso nos lleva parte de estas piedras son las que están repartidas ahora a lo largo de la playa aun cuando cuando el temporal de 2 de febrero 2014 tiró el muro en el permiso de rehabilitación y la concesión para ocupar la playa se imponía la obligación de recoger las piedras yo tengo la sospecha de que algunas se recogieron pero muchas de las que quedan en la playa han sido o están allí procedentes de detrás del muro porque este muro se hizo para cerrar el talud había un talud natural el talud de playa y se rellenó con cascote y cuando el mar lo abre el cascote ha salido a la playa y realmente no puedo decir que todo sea procedente de aquí yo tengo una sospecha no lo puedo afirmar lo que digo es que el temporal rompió el muro y se llevó los cascotes a la playa y recogerían algunos pero da la impresión de que no están procedentes por eso en verano tenemos situaciones como esta no sé si veis que está la playa llenada bueno poníamos al principio nos vamos al principio porque es con arreglo al artículo que os decía del Jaladio que se entiende ¿qué significa esto? pues esto significa hay una cosa que se llama la ley de Rosas que se publicó se publicó una en tiempo de Franco en el año 1969 había una de 1918 que era la llamada ley Cambo que es la de Cambo que es la que permitió el aprovechamiento de las marismas de todas las zonas marítimas prácticamente hasta el límite del mar y se permitió que se desecara parte de los caceres aquí no se ha producido el que se hayan desecado los caceres sencillamente lo que se está permitiendo lo vamos a ver en algunos otros es que se construyera justo al límite de la libera del mar justo ahora donde sube la mar digo esto y tiene interés creo porque el otro día en la campaña que hace ayer Montañés en favor de las colleras había un titular que decía con marea alta desaparecerá la playa de la marzalena no es que desaparezca la playa de la marzalena y como se llama casi todo más de la costa las colchas por decir poca arena lo que sucede en la playa de la marzalena es que cuando se construyó a lo largo del siglo pasado se construyó siempre en el límite donde llega la marea si buscamos y luego encontraremos alguna foto antigua veremos lo que es el campo de polo no era un campo de polo era un campo de luna con un talud y era la reserva natural de la playa para extraer y depositar adela las dunas actúan como una reserva natural y así es como había funcionado siempre la playa de la marzalena después de aquello se construyó el muro de la sociedad crítica que hizo el tenis se construyó el muro de las casas de Higuera y se construyó el muro esto no lo construyó García Bote sino Mayer que tenía la fábrica de la marga que recordaréis Alemán que tenía la fábrica de la marga y se construyó siempre al límite de a donde llega la marea y lo podemos ver con alguna foto que busque desde las más esta es la primera foto que se conserva o que tengo yo de las primeras fotos la línea la línea de arriba es a donde ha llegado esa marea porque veis las algas lo que pasa es que no sabemos el coeficiente uno de los problemas que hay en todas las explicaciones que se da del funcionamiento de la playa es que no se nos dice ni el estado de la marea ni el coeficiente la diferencia entre un coeficiente de 100 o 10 que son los máximos 115 yo creo que es el máximo histórico a uno de 35 son casi 50 metros de playa con lo cual si se hace con una marea alta con un coeficiente bajo la playa es grande pero si se hace con un coeficiente alto la marea siempre llega al balneario y siempre hay a lo largo de este siglo y medio siempre ha habido aproximadamente 17 escalones entre la terraza del balneario y la playa este verano había 5 escalones pero en la marejada de la semana pasada que era marejada o 15 días y no temporal ya ha llegado a la parte de allá y ya está a punto de llegar a 12 escalones de desinterno las playas tienen una cosa que se llama perfil morfológico de invierno y de verano en el de invierno baja y en el de verano con los vientos y como hay menos menos resacas y menos marejadas el viento acumula la marea y así es como se ha comportado siempre cuando ahora nos dicen que va a desaparecer lo que sucede es que vuelve al perfil que tiene la marea os acordáis de la película memorias de áfrica y cuando dice sarás es que el agua vive en mombasa usted lo está poniendo estamos poniendo como estamos haciendo un pantano estamos poniendo un muro para que el agua se quede el agua tiene alma y vive en mombasa pues en Santander el agua siempre se ha querido bañar y el bañar de la montaña y hemos visto en los últimos 45 años que se ha rellenado el permanente de arena y al final del invierno el agua se va a llenar ¿por qué me extiendo por ahí? por ahí me extiendo por lo siguiente la ley de costas establece la obligación de hacer lo que se denomina un deslinde marítimo terrestre el deslinde marítimo terrestre es el que establece el límite de la zona marítima de la zona de dominio público y después del dominio público según como sea se establece una serie una de tránsito y una de protección la de protección significa que no se puede construir nada excepto bueno no se puede construir pero si se permiten algunas obras de aprovechamiento alguna obra cuando existe algo construido de protección en sitios donde hay algún tipo de merendero o algún tipo de agua se permiten obras de mantenimiento y hay otra cosa que se llama servidumbre de tránsito la servidumbre de tránsito es algo que se copia de un modelo francés de 1690 de 1696 es que a lo largo de toda la costa nacional hay que establecer un camino para que se pueda pasar y aunque no sea de dominio público hay veces que coincide con el dominio público y hay veces que es con el dominio privado pero aunque sea de dominio privado tiene que estar abierto al punto y eso es lo que establece el artículo 27 de la ley de 1988 que dice la servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros medidos tierra lenta a partir del límite interior de la primera vez que es hasta aquí llega la marea con 6 metros y esta es la servidumbre de tránsito esta zona deberá dejarse permanentemente escéptica para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamiento salvo a unos espacios especialmente en lugares de tránsito difícil puede ser 20 metros y que es y es lo que da la circunstancia y puede ser así que hemos tenido en Cantabria en Cantabria el 31 de diciembre de 2007 se aprueba el desnivel en el camarísimo terrestre se aprueba el desnivel marítimo terrestre del municipio de Santander del municipio de Santander desde el ayuntamiento hasta vamos desde los peligros establezando 31 de diciembre de 2007 lo que establece esta resolución que se publica en el boletín no recuerdo hace un fin de enero pero si buscáis resolución 21 de diciembre de 2007 aparece la aprobación del desnivel de marítimo que afecta esta parte del ayuntamiento entonces esta línea negra que veis aquí la veis no esa es la zona marítimo terrestre eso es lo que se define de la zona marítimo terrestre del ciclo 3 o espacio comprendido entre la línea de Bajama cuando Bajama es corrada o máxima viva equinoccial y el índice hasta donde alcancen las olas y los mayores temporales conocidos de acuerdo con los criterios técnicos que se establezcan o cuando lo supere el de la línea de Bajama máxima viva equinoccial significa que esa es la zona marítimo terrestre y el límite es a donde llega la maría pues la maría llega hasta el mudo que es lo que os he dicho que se permitía construir hasta el límite de donde llegaba la maría entonces como no se ha modificado la situación la maría llega hasta el mudo y que sucede en consecuencia pues que la servidumbre de tránsito es esta línea de puntos que va por ahí esta línea de puntos no coge sabe por fuera de la piscina de la casa de esta familia que es esto de aquí pero está dentro del jardín y tiene que estar abierta al público lo dice la ley puede estar a favor o contra pero lo dice la ley y el tribunal constitucional declaró ajustada a derecho esta ley lo que se puede hacer para la gente perjudicada no lo sé yo digo lo que dice la ley y yo creo la otra línea de puntos es lo que os digo es el mudo de protección que será en este caso me parece que son 40 metros y es donde no se podría constituir porque no se puede construir lo dice la ley lo dice la lo que dice la ley y yo me limito a eso ¿qué es lo que yo tengo el temor que ha sucedido? este verano cuando vino Miguel Ángel Lozada y se le preguntó el catedrático y se le preguntó por por qué opinaba y de las escolleras y no quiso hablar pero una de las cosas que sí dijo que dio un prontuario y yo me acuerdo de tres de las preguntas ¿quién lo ha pedido? ¿quién lo hace? ¿a quién beneficia? el a quién beneficia es el quick progress que es un principio de un aporismo latino ¿a quién beneficia y muy a menudo cuando se hace algo se publica una ley se hace un traje cualquier cosa a menudo preguntamos ¿a quién beneficia? y en derecho penal cuando se mata a alguien ¿qué es lo que se busca? los módulos ¿a quién beneficia? con lo cual yo no puedo afirmar que todo lo que estoy diciendo derive de este motivo pero el resultado final de lo que vamos a ver es si vamos a ver el objetivo entonces hay una serie de hechos que guardan relación hay algo gracioso y es que en el 2005 se suscitó el famoso baño en la piscina de Pedro J recordáis que se metieron unos en la piscina de Pedro J ¿qué pasa aquí? lo que pasaba en la piscina de Pedro J es que la piscina de Pedro J estaba construida en el dominio público y entonces reclamaron que si estaba en el dominio público tenía que ser de uso público y después de distintas dificultades yo creo que el tribunal supremo y el tribunal no sé si el tribunal constitucional también está en terreno público y es de uso público no sé si habrán llegado a algún acuerdo para regularlo o para utilizarlo de alguna de las formas pero lo que dijo el tribunal supremo es que si está en terreno público es de uso público y el problema que yo tengo el temor que se ha suscitado es que aquí llega a suceder algo semejante esto está con servilumbre pública del tránsito y tiene que estar abierto al público ¿y qué hacemos para que no se hable el tribunal? pues ahora vamos a pasar a una de que vamos es una es una sospecha ¿no? que nosotros no podemos pues yo no puedo no puedo decir que sea así pero cuando las coincidencias que te llevan a ello yo me inclino porque las coincidencias tienen la porción la pasarela se hizo en el año 2011 y da la impresión de que la pasarela es lo que se reivindica que los santamerinos tienen la pasarela tienen la pasarela cuando se hizo en el año 2013 se reformó la ley ya se había intentado reformar en el año 2011 cuando gobernaba Zapatero por una mayoría en el en el senado del partido popular que solicitó que se reformara la ley la ley de costas yo sí reconozco que estaba generando muchos problemas porque muy a menudo cuando se aprueban leyes no se aprueba o no se dotan del presupuesto suficiente y necesario para ejecutarlo de manera que se aprueba una ley se establecen derechos y obligaciones y no se prevé como se van a indemnizar los derechos y obligaciones que de alguna manera naccan o se aprueben y es posible que con la ley de costas pasara esto en paz hay otras cosas hay una situación importantísima si buscáis ahora no tenemos tiempo de verlo en Cantabria había una movilización si recordáis importante porque muchas de las zonas de Raos quedaban afectadas por la reforma porque eran de las zonas que estaban dentro de las intermarítimas y bueno pues eran problemas yo reconozco que eso era un problema y eran problemas parece en general se entiende que en lo que se optó de dar una prórroga de 75 años estando dentro como estamos de una sospecha de cambio climático y una sospecha porque unas veces se dice que lo hay otras veces se dice que no lo hay y hace 10 años es cuando Raos decía que su primo ya había dicho que no había cambio climático y hoy cuando se intenta justificar lo de la matadena las cosas dicen que no es que cuando hay cambio climático hay que protegerlo con el cambio climático allí no hay propiedades que vayan a surgir porque están levantadas lo grave es como traban las olas el otro día pues somos claro cuando hemos ido a una sociedad responsable que hemos permitido construir las playas no sé si habéis visto algún reportaje de la playa de Babilonia y de las playas de Saler 10 kilómetros arrasados por las olas y por los temporales ¿por qué? porque los ingenieros hicieron unos proyectos para decir y entonces construyeron justo en el límite de las playas están las casas encima de la playa y los drenajes naturales como un tipo de que sucede en el campo de polo no se producen y cuando viene un temporal arrasa y después con todos los espiones que han cortado los flujos de arena procedentes de la tercera de la época algo parecido a lo de Inovatoria pero bueno eso es otra película pero lo que estaba lo que estaba diciendo es que en el año 2011 se construye la pasarela entonces estupendo una pasarela pero no se hace la pasarela llega hasta el balneario y no sigue por el palacio solamente va llega hasta el balneario se mete por detrás y sube por la puesta de la hora dada es una acción pero no hay nada hay otras opciones para derecho al carril bici pero eso se hace ahí el carril bici se hace en esa zona y de esa manera y a mí lo que me sorprende es que en el año 2013 cuando se hace se publica la reforma de la ley la disposición adicional junta y dicen la línea exterior de los paseos marítimos construidos por la Administración General del Estado o por otras administraciones con autorización de aquella durante el periodo comprendido que ha entrado en vigor de la ley de 1988 y la entrada en vigor de esta ley del 29 de mayo se entenderá a todos los efectos como línea interior de la regla del mar ¿qué es lo que significa? significa que cuando se legisla se dice si esta es la regla del mar esta hoja si aquí hay un paseo si aquí hay un paseo marítimo el paseo marítimo se considera que está en la limpieza con lo cual se accede ¿qué significa? dice pero dice efectos de esta disposición no se considerarán paseos marítimos aquellas instalaciones que no haya supuesto una alteración del terreno que le sirve de soporte tales como las pasarelas o los caminos de mar apoyados sobre el terreno o sobre el norte ¿qué significaba? significaba que infinidad de ayuntamientos se estaba optando por resolver la servidumbre de tránsito colocando una pasarela pero como aquello era excesivamente burro lo que se dice es que bueno cuando hay construido cuando se ha hecho una modificación del terreno en ese caso sí y eso nos lleva a la primera fotografía o sea lo que estaba construido y que se lo llevaba todos los años la marea no se podía considerar la rueda interior pero oye ah bueno vuelve pero aquí el accidente del temporal de 2014 permite que con arreglo a lo que dispone el artículo 6 no sé si esto es muy pesado con los artículos a mí me resulta muy fácil seguirlo pero a vosotros es fácil que no no sé ¿os parece claro? en todo caso acabo ya enseguida con ello para no aburrirse en exceso el artículo 6 de la ley de costas lo que dice es que los propietarios de los terrenos lindantes como el mar vendrán obligados cuando se vean amenazados por la vida de la marea vendrán obligados a repararlos y si no lo reparan pasan a ser de dominio público en la reforma lo que es en la reforma de 2000 de 2013 solamente se modifica una palabra dice así la ley los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas por causas naturales o artificiales podrán construir obras de defensa previa autorización o concesión siempre que no perjudiquen a la playa ni la zona marítimo terrestre ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes en esta reforma lo que se hizo es se sustituyó porque dice siempre que no perjudiquen la playa en la norma anterior decía siempre que no ocupen la playa o sea que en la norma anterior a 2013 para proteger el muro hubieran podido hacer las obras desde la playa pero no se podía ocupar la playa y menos en un caso como este en el que hay una cantidad de terreno enorme y se podía reforzarlo del muro por adentro pero con la reforma de 2013 se sustituye que no ocupen y se pone la palabra perjudiquen una vez es cuando en tanto no se perjudique se puede ocupar la playa ya la pregunta que podéis empezar a haceros es ¿este muro de escoyera en la playa la perjudica o no? ¿qué gana la playa como muro de escoyera añadido? ¿en un muro? ¿sí? 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 claro la siguiente pregunta y esa tendría que contestar Antonio Osorio que es el correcional de Costa que aquí no recuerdo el título tiene que fijaros el temporal fue el 2 de febrero de 2014 a las si voy por la noche ya fue un temporal fuerte y coincidió con una marea quinocial un suficiente de 110 y se lo llevó yo no sé si bien sabe exactamente el día 3 por la mañana es cuando esto apareció el día no sé si el día 4 se presentó el proyecto o se presentó el mismo día 5 el 5 se presentó el proyecto y el mismo día ya se autoriza el proyecto y se autoriza la ocupación de la playa hay un hay un debate de cuánto hay que pagar el canon de concesión por la ocupación de la playa que Costa lo establece en 43.000 euros anuales pero en el año 2015 Costas presenta un escrito ya en pleno procedimiento cuando se suspende y vamos se admite excepcionalmente está correctamente admitido dentro del procedimiento que se acompañen documentos que no estaban incorporados en el expediente y lo que dice la familia titular es que el ayuntamiento o sea que ellos no tienen por qué pagar la totalidad del canon porque se está utilizando como dominio público porque el ayuntamiento ha solicitado permiso para establecer una pasarela encima de la escollera entonces la sentencia rebaja el canon de 42.000 euros a 10.600 es que Guillén ha publicado un artículo bancadario y lo explica muy bien entonces bueno dice bueno pues no está tan mal oye lo procesan pero es que eso no es lo que dice la ley y cuando viene a inaugurar las obras de las escolleras la directora general de medio ambiente lo que dice es que hacen las obras para hacer eso por ejemplo para que podemos bajar bañados todos los días y eso y para proteger las propiedades del elector pero es que la ley el artículo 6 dice los propietarios de los terrenos amenazados son ellos los que tienen que hacerlo o sea no no tiene que venir no no tienen que hacer las escolleras para proteger los terrenos sino que si los propietarios se ven amenazados son los que lo tienen bueno con eso cierro esta parte si queréis hacer alguna pregunta sobre ello los propietarios que no se han hecho en la escollera o en la playa porque no retranquea su terreno por ejemplo que yo creo que es mucho más lógica que no un terreno que es de dominio público se apropia así de claro pues ahora nadie ha interpuesto un recurso y ha querido contra eso porque eso está haciendo terrenos de dominio público para beneficios de una familia en concreto a mi mi pueblo me pasa lo mismo o me lo soluciono yo pues el ayuntamiento nos tiró la masa de la arena y por aquí no se pasa claro eso es cuando yo vine a hablar con Cristina un poco hablamos de eso de las formas de actuación de actuar de cómo tienen que actuar los poderes públicos y para qué fijaros normalmente los grandes afectados contra el medio ambiente y contra los medios naturales y la ecología suele ser normalmente actividades urbanizaciones excepcionalmente excepcionalmente son las grandes obras públicas las que las que lo perjudican a veces por intereses generales que podemos estar a veces de acuerdo o no es decir yo pues la 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 es decir que hay debates si está bien allí si no está bien allí son intereses generales son intereses generales el problema le tenemos cuando con una situación como esta pero la sensación que da es que no son intereses generales y ahora vamos a ver la historia de la playa si os parece lo que sucede es que hemos hablado de la nena García Oti y hemos hablado de sus hijos Rósperes Maot y entonces ¿a qué se debe tú decías Josué que en el diario Montañés no se habla de este acto ¿a qué se debe esa campaña furibunda y con delicadeza que lleva el diario Montañés pues en julio de este año Ramón Pérez Maura director del punto de ABC publicó aquel artículo en el que ponía a París a todos los que bajábamos a protestar a la playa y decía que propagábamos noticias falsas y todo así claro si ellos son los dueños yo no quiero ni pensar o que a tu Dios si alguien se ha mirado a los ojos no como aquella película de la mar hay cosas hay veces que los sabores se piden pero hay veces que se regalan y hay veces que se recuerdan y hay veces que lo sabemos y sabemos que parte del mundo funciona así porque el principal interés en defender el patrimonio paisajístico de cantar el paisaje cultural que representa la madre eso que es absolutamente no existe en ninguna otra actividad española una bahía una playa un entorno un medio como ese o sea el palacio de la madre en la sangre todo eso magnífico que habíamos conseguido crear ese paisaje cultural que nosotros estamos en la plataforma está pidiendo que se declare la historia cultural por toda la historia que tiene ese entorno fijaros que donde está ese balneario hace dos mil años hubo un balneario humano eso está plagado de historia y cuando se tiraron las piedras recordaréis que hubo denuncia porque se habían tirado sobre los antiguos muertes que no estaban bien datados quien tenía que ser el principal defensor de ese patrimonio los que lo hacemos estamos encantados de defender el patrimonio público y de defender la acción de los ciudadanos en defensa del patrimonio pero estamos horrorizados de que la señora alcaldesa diga que así no le tenemos como reiteradamente a alguien diciendo así no le tenemos que pedir al estado que reponga anualmente las arenas pero como es que nos avergonzamos de que el estado cumpla con sus obligaciones podemos permitir que se renuncie que el principal defensor que tenía que ser del patrimonio cultural de Santander del patrimonio paisatístico de la riqueza de Santander y de Cantabria que es el ayuntamiento que sea el que lo tiene a mi me cuesta creer que no hay favores a mi me cuesta creer yo sé que no puedo decir que haya sucedido nada entre otros motivos para lograr con una ley pero lo que nadie me puede obligar es a que me crea a que me crea a mi edad algún tipo de cosas que van a cortar contra todos los tipos de la ley y ahora vamos a ver decía lo de la historia de la playa pero para cambiar un poco el ritmo de la reunión tenéis muy bien ¿no? buscad por favor las arenas de la macadena pero lo digo así porque además os lo lleváis y lo podéis comentar con quien sea no solo esto sino que en vez de daros yo unos apuntes lo tenéis ahí hay que pasar todo lo de el artículo de Javier Higuera se puede leer pero vamos no es no no es para centrarnos en él las fotos si las fotos y vais a encontrar después de las fotos en la próxima bueno si vemos la primera foto no sé si la es mejor lo vemos así veis si cogeis la primera foto veis que a la izquierda el balneario el balneario tiene el mismo emplazamiento el mismo emplazamiento que ahora veis a la izquierda aunque se ve una cosa blanca no es un musuloso debe ser un talud porque eso no estaba construido pero podéis ver la línea de algas y eso es línea de marea hasta allí ha subido la marea o sea que ha subido bastante más de donde estaba el balneario lo que os decía que al agua le gusta bañarse en el balneario aquí lo vemos llega siempre al balneario esta foto debe ser de 1855 o 80 bueno bien en primer plano está la playa dos peligros en la siguiente esta no sé si es la tercera que se ve todo el campo de polvo aquí es la tercera bueno veis que no estaba construido el muro veis que existe un talud os podéis imaginar que esto es muy parecido a lo de puntal es un talud que el viento cuando hay arena seca la acumula y lo de detrás era un campo de lunas o sea de donde la marea siempre podía tirar es posible que el tómbolo que se ve donde está la flecha bueno ahí hay un resto de un embarcadero que debió ser anterior al espigón el espigón ese el sacado tenía una función era un muelle para desembarcar el material de construcción de cuando se hizo el balneario y la fonda y aquello era una casa de baños pero en aquella época no había ni torre buses ni autobuses ni había torre mecánica entonces solamente había caballerías carros de caballería pero no pero no pero no no estaba abierta todavía la reina de historia con lo cual la gente que iba a la magdalena iba en las corjoneras y otros barcos no había zona de embarcación perdón Javier en la C1 se ve en los edificios el que está pegado a la mar a la playa ese que dice que era el alojamiento de los obreros de los que hicieron el balneario eso en la 1 no se ve eso se puede ver bien en la se ve en la en la 3 en la 3 hay una casita ahí delante que está como como pintada la línea la línea la línea veis esa línea de lápiz ¿no? o esa línea pintada eso es donde se han construido los muros de tierra o sea lo que es el rectángulo ese serían las casas de Hiera y lo que está un poco más para acá ahora es el tenis anteriormente fue la sociedad física veis que se construye dentro de lo que es la playa cuando ahora nos dicen que nos vamos a quedar sin playas con marea alta es porque se ha permitido construir dentro de la playa es decir que no se puede hacer nada porque se construyó hace 50 60 años los que se han por cierto que en el estudio de estabilización que hizo el instituto de hidráulica o acción en el que vienen esas soluciones que hemos visto estos días en el periódico se ignora por completo cuando se hicieron los muros no pongo en duda la capacidad de los ingenieros lo que me da la impresión de que los becarios o estudiantes que hicieron para hacer el trabajo de campo fue muy deficiente porque tienen notables errores por ejemplo luego veremos el luego lo vamos a ver en todo caso veis que se construye que la línea está construida que la raya está construida dentro de lo que es la subida y bajada de la marea si ahora nos quedamos sin playa es porque se ha permitido construir dentro de la playa obviamente uno de los problemas es que cuando en aquel tiempo esas construcciones digamos lamentablemente fueron legales porque no había la ley de costas que hay ahora o la ley de actual la casa de los lucinos no se podría construir seguramente no lo sé y el resto de los lucinos hay por ahí posiblemente tampoco seguramente seguramente lo que sucede es que la ley de costas casada la foto 4 por favor en la foto 4 ya veis como está construido dentro de lo que antes invadía el mar o sea está construido en los límites o sea los muros están dentro de donde sube la marea y la marea el perfil morfológico que ha venido trabajando siempre siempre es el mismo de tal manera que siempre sería muy interesante y ahí tengo un trabajo para que escalar e investigar cómo esos terrenos cuando se escrituran eso no me cabe a mí no me cabe la menor duda de que todo eso es legal y no a ver si es legal legal sí pero legítimo socialmente posiblemente no claro pero ahí es donde viene lo de la ley de costas y la servidumbre de tránsito se intenta devolver se intenta devolver para el uso público parte de aquellos terrenos que en el momento terminado fueron ocupados la ley actual de costas es una pequeña legislación un pequeño reembolso social de lo que debería ser de lo común y es de lo privado pero bueno el el investigar incluso hacer legal insisto pero investigar y conocer como se como además siempre son los mismos como la verdad de familia acceden históricamente a privatizar las propiedades del común es muy interesante si yo no tengo Arturo decías la casita esa en la foto esta 4 ves la casita que es la que está ahí porque esta foto es de 1947 que es cuando se están construyendo estas casas y todavía sigue ahí y es la caseta de obra que se había hecho 30 o 40 años antes para alojamiento de los obreros que cuando se hicieron las las caballelitas y es interesante en esta foto también porque se ve la esplanada que se ve detrás encima de la última casa es la esplanada donde está ahora el balneario de la maravilla en esa época no estaba construido pero detrás del balneario se ve que no estaba el muro el muro que hemos estado ese muro se construye pues en los años yo creo que en los años 50 estos de 1947 razonablemente es de los años 50 la foto 5 es igual las 6 las 6 puede tener interés porque se ve lo que digo que el estudio vamos a sacar el trabajo el estudio que hizo el Instituto de Hidrago Hidrago dice que no es exactamente cuando se construye dice que en el año 1972 ya estaba construido y dice que entre 1920 y 1972 no hubo obras de importancia a la marina así de 1920 y de 1972 se hicieron los muros de cierre que dan lugar a los muros de nacido para mí es importante y se hizo el muro de bikini que es el que da lugar a esto que estamos viendo ahora porque ahora vamos a pasar a las siguientes fotos y es la foto 7 la foto 8 son fotos en las que se ve que toda la playa ha quedado descarnada y y a continuación tenéis unos documentos que son desde el punto de vista de referencia histórica a mi modo de leer muy interesantes no puedo asegurar la 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 y el principal nabielo español en aquella época, que ya lo visto sabía, el presidente del tenis, que era Antonio Fulida, y un Alfonso Guillén García Lago, que era en representación de las viviendas de la familia Guillén. Lo que dicen es que el muro que se ha hecho en bikini, el dique de bikini, que se ha hecho sin ningún tipo de estudio en el desenvolvimiento de madera, de nada, de nada, está originando unos enormes problemas de descarne de todos los muros a lo largo de la plaza. Y eso parece que es así porque en cada temporal entran en la bahía entre 30.000 y 80.000 metros cúbicos de arena. Y cuando sí toqué el muro, se cortó el curso de las mareas y corrientes y el flujo de arena que entraba por la playa desapareció. Esto es lo que decían, yo no puedo decir que sea cierto. Esto es lo que decían. Pero en todo caso, cierto o incierto, dio lugar, que mandaron, ahí lo veréis, hay varias cartas, por eso digo que os pongo deberes para llevar a la playa, que dio lugar a que cuando se hizo en el año 1972 se debió ampliar el canal de navegación de 12 a 18 metros de la bahía y parte de las arenas se utilizaron para rellenar lo que era lo que es el Roquedal y lo que es la playa de la Margarida. Pero lo que os decía al principio, al agua le gusta bañarse en el bañal. Todos los años la arena que se echa se va del este al oeste. En el estudio de estabilización hidráulica, calculan, ellos solamente calculan, ellos calculan porque no me consta, porque no dicen que hayan comprobado los expedientes que dieron lugar a los rellenos de la salida. No se dice en ningún sitio. Calculan 80.000 metros. Y por otra parte dicen que el incremento en la playa de los peligros ha sido de 112.000 metros cúbicos, no os voy a decir año por año, pero hasta el año 2006, que es cuando se hace el tiempo. El crecimiento de la playa de los peligros se debe a que toda la arena que se echa en la Magdalena, todos los años, como lo hemos visto y hemos ido viendo, se va, es que se me ha parado. Toda la arena, toda la arena que se echa se va. Lo que habéis visto hace 15 días, que decían la marea de Escarga, la playa de la Magdalena, si cogeis todos los años, veréis que todos los años, yo diría que es la misma fotografía, porque salen los taludes de que la arena se va para otros siglos. Porque esa arena, desde el punto de vista histórico de la playa, sobra, y se va al otro lado. Pero no toda la arena que está allí procede de la Magdalena, vamos, de la que se echa, porque si se han echado 80.000 metros cúbicos y hay 112.000 metros cúbicos, hay 80, 20, 100, 30 y 32.000 metros cúbicos de más. Y esos metros cúbicos no salen de la Magdalena. Eso es un problema de la bahía, que es una de las cosas que también decimos la plataforma, que la bahía tiene que tratarse de una forma integral. No puede estar abandonada. La arena en las bahías procede de, básicamente, dos cuestiones. Los estuarios, y aquí tenemos Lijero, ¿cómo se llama la otra? Las dos de Castillero y el Miera. Y después, Cubas y el de Cubas. Y los temporales. La bahía tiene un solo pulmón, como sabemos, un medio pulmón, porque está por debajo del hábitat de la capacidad hídrica que tenía accesible medio. Entonces, si los vertidos son los mismos procedentes de los estuarios y de las rías, los temporales meten menos porque entra menos agua, pero siguen entrando. La cifra está, es un profesor que se llama David Marcano, también de la universidad, publicado por la propia catedral hidráulica de la universidad. Lo calcula en esas cifras. Lo que digo es, la arena que está, la lorza esa de arena que ha salido en los periodos y en el fenómeno, esa es la arena que viene de la Magdalena y la arena que viene de los estuarios y que viene de los temporales. Solución que se adopta, me quedan dos cosas y no lo digo. Solución que se adopta hace 47 años, ante el descarne que se produce como consecuencia del cierre del muro de origen, reponer la arena. Y ha funcionado perfectamente durante 47 años. Decíamos al principio lo que decía el profesor Losada. ¿Quién lo ha pedido? ¿Había algún sentimiento o sentido de que la Magdalena necesitaba arena, no funcionaba bien? 47 años ha funcionado bien con esas reposiciones, teniendo más arena de la que tenía antes. Y ahora nos ponemos a ver las fotos, nos ponemos a ver fotos y vamos a ver que la arena siempre ha estado así. Esa es una cuestión. 47 años funcionando bien y de pronto empieza a funcionar mal y casualmente coincide con el deslín de marítimo terrestre. Yo me quedo muy sorprendido. Y segunda, estos días decían que los estudios, el licenciario Montañés tiene una campaña frontal, que los estudios los han hecho los técnicos. Yo soy abogado y cuando me encargo a un técnico, un estudio, le digo lo que quiero. No le dejo que haga lo que quiera. Y yo después, si me da las opciones, elijo la que me dé la gana a mí por lo que yo le he dicho. Y si no me gusta, se lo devuelvo, le pago y los cobro. Porque las cosas se hacen así. Pero es que además se deposita. Es que lo han hecho los técnicos. Coño. ¿Y la senda costera quién hay? ¿Quién afirma? ¿El de la esquina? No, no. Es que no los ingenieros. Y el Metro Plus, que nos dijeron la maravilla de las maravillas, el mejor departamento del mundo de movilidad urbana. Amigo, pero si eso no funciona. Es que además de técnicos, o entre los técnicos, en Amadalena, ¿no creéis que debería haber habido algún biólogo? ¿No creéis que el Museo Oceanográfico debería haber sido una de las entidades más consultadas? Y si se le ha consultado, no se le ha hecho caso. ¿No creéis que siendo el recurso hídrico más importante de Cantabria, porque la Bahía es el recurso hídrico más importante de Cantabria por las mil historias, que tenía que haber intervenido el conjunto de la sociedad y no solamente a petición del ayuntamiento, que tenga un problema para la pasarela, ¿no señora? El problema le tiene que el verano que viene tiene una comida con amistades y amigos y está la gente paseando un camiseta, eso es lo que nos entiende. Digamos las cosas que son. No tendría que haber habido sociólogos en los equipos. Es otra de las cosas que hemos pedido en la plataforma. Un estudio conjunto que se declare paisaje cultural y sobre todo que tiene que ser un equipo interdisciplinar. ¿Por qué es demasiado importante para dejarlo a las disposiciones de un grupo monolítico de equipos? Es que los ingenieros tienen que aprender mucho de los demás, de los demás y del resto de la sociedad. Es que eso de creer no es que lo han hecho los técnicos, lo ha hecho el departamento de Hidraulic que es majestuoso discutiendo. Pero es que tienen que dejarse asesorar por los demás y tienen que saber qué es lo que la sociedad tiene. Por ejemplo, una de las denuncias que pusimos y acabamos. Están pensando que queráis un poco de las otras que son bonitas. Uno de los estudios de las denuncias que hicimos para que investigara al fiscal era que los 50.000 metros cúbicos de arena que se echan debajo del campo del polo arrasan el rocetal, acaban con toda la biosfera que existe. Eliminan radicalmente. A esos ingenieros no les importa, pero nos importa a nosotros. O sea, a la sociedad le importa. El museo oceanográfico que se indigna cuando se hace es que no tenemos los ciudadanos derecho a conservar. No forma eso parte de nuestro patrimonio colectivo, de nuestra herencia colectiva. No solo paisaje, el paisaje no solamente son cuatro florecitas en torno a un jacín, el paisaje es la naturaleza. El paisaje es la naturaleza. ¿Y aquí en los años pues vais a encontrar infinidad de fotos? Y os voy a poner una foto que, bueno, aquí no recuerdo, para las fotos, para saber en los años hay una forma que es calcularla comparando fotos, es la bolera en el palacio y la vegetación que baja por el muro. Esa foto, lo que os digo que al mar le gusta bañarse en el balneario, esta foto es del final de los 90, pero buscamos más, ¿eh? Buscamos más. Esta os va a gustar. A los de aquí, esta os va a gustar. Porque este es el bombero. ¿Os acordáis del bombero? ¿Os acordáis? Bombas con las manos de la bomba. Bombas. Esta foto evidentemente es en julio o en agosto que es cuando se publicaba. Fijaros, eso que se ve ahí, eso negro, era la bodega de los boteros. Es donde se guardaban los remos, los tordos, las ondillas y todo aquello. Y fijaros que se ve gente que está de pie. O sea, que la altura era considerable. Y fijaros que en la parte de aquí abajo se ve que hay puesta una especie de aire. Esa es una tabla que se ponía para cerrar porque cuando subía la marea se metía allí y a los niños, como era yo, que andaban por allí, pues nos dejaban dar una vuelta en bote y se ayudábamos a ponernos a que saliera. Porque cuando subía la marea el agua se bañaba en la arena. No daría más. A ver, que encuentro de la noche. Bueno. y esta es una cuando dicen que no había playa, que en el siglo pasado no había playa. Pues os enseño las otras que había en la playa. Esta foto se puede calcular se puede calcular el falacio de que los árboles no han crecido. Esta es de mediados de los 50. No sé el coeficiente de la marea ni el estado de la marea. Pero voy a buscar otra que también os va a hacer alguno a lo mejor creanse creanse a ver. No tiene nada. Esta. Esta foto tiene una esta foto y otra más. Si se ve ya. A ver. Eso que veis ahí es el balneario bueno se ve el muro que ya está construido esto es de de los primeros años 60 este patatero no sé quién era pero aún no sé si os acordáis de aquí de ese balneario de madera era el polo norte no sé si la gente mayor lo recuerda este bueno durante un tiempo coexistieron este que era de madera y el otro la playa pues la playa que había con marea baja había mucha y con marea alta desaparecía todo y hay una cosa geológicamente que tiene mucho interés donde está el balneario y este trocito que queda aquí es junto con un trocito en el es la única zona virgen natural que queda dentro del municipio de Santander de la bahía porque no hay mundo ahí sigue estando el camino si bajáis al balneario nuevo el polo norte o la barra como lo queráis llamar esa zona sigue estando de forma natural hasta hasta el corte del acantilado que es la que es la avenida Reina Victoria os aconsejo que lo imaginéis la Reina Victoria se abrió la avenida cortando el acantilado porque toda esa zona o sea si os ponéis encima de los peligros o abajo de los peligros miráis y hasta el hotel real era una acantilada y se le hizo un corte así y así y por ahí va la cabecera y si lo miráis y claro por eso no miráis y esta es la última foto para acabar y esta me escapa de ahí este es un fotomontaje del deslinde marítimo terrestre en la foto que os enseñé al principio con el plano de cómo queda la la magdalena con las escoñeras y entonces vais a ver que la primera línea esas líneas que van a decir son las líneas de nivel de la batimetría y la primera línea está a unos 40 metros del mundo eso significa que la marea solamente va a llegar hasta ahí y eso significa que transcurridos 5 años se puede pedir un nuevo deslinde marítimo terrestre y la segunda línea de tránsito no pasa y ahora si queréis hablamos entre todos y si tenéis dudas es que no quiero seguir y tengo una pregunta y tampoco quiero abrumar un ¿has mencionado que el ayuntamiento solicitó permiso a la familia y a la policía para construir la pasarela sobre su escoñera no no a la familia solicitó a costas autorización para extender la pasarela en el terreno la familia en el pleito lo que hizo fue complicar al publicado que había hecho ¿eso no tuvo un periodo de información pública cuando se tenía el custodio y en el momento y si hubiera tenido en el supuesto que hubiera tenido un periodo de información pública la familia no tiene en ese momento ¿habría ya iniciado acción para protestar por la pasarela? no, no, si ellos no han protestado por la pasarela al contrario a ellos la pasarela les favorecen porque les ha ahorrado 30.000 euros ¿es un buen día para justificar que el uso público y serviría para el día de mañana decir que si hubiera una nueva norma que se ha modificado el terreno había una modificación del terreno hemos visto en la disposición adicional quinta que decía que las pasarelas extendidas no dan lugar a considerarlo pasión al ritmo consolidado pero si cuando ha habido modificación del terreno no se les puede aplicar la norma ahora pero nadie pide que el día de mañana se publique una disposición que diga que en aquellos casos que se haya procedido a modificar el terreno por los intereses públicos en beneficio que dan la patadena que eso se hace nada nada de aquí en el dique de aquí se entiende el seíto y quién lo dice el seíto entre el 60 y el 63 se entiende por el tiempo lo dice a ver quién lo pagó quién ordenó quién decidió hacerlo y lo pagó está en la carta en las cartas esas que linden las arenas de la matadena entonces era la autoridad por tu mano yo que lo hice yo porque era un crío íbamos allí a jugar nos enviamos en la vagoneta hasta arriba nos metíamos siete y bajamos a todos yo 60 63 yo no me acuerdo por qué edad pero entre 60 a 60 y me dijo por qué motivación hay en algún cuando se toma la decisión de una obra pública de esta entregadura en el terreno del mundo tendría que haber uno de los la leyenda urbana dice que en aquellos años de calores pecaminosos las chicas en bikini en las playas daban lugar a todo tipo de clubes entonces si las estudiantes de la universidad si preparamos una playa aquí pues vamos a tener pero eso es solamente de la leyenda urbana vamos no sé si de la leyenda urbana evidentemente no lo puedo germar ni negar lo que sí se quiso hacer toda una playa y es lo que se hizo inicialmente de forma errónea porque la playa se quería hacer a la parte de acá y como no habían estudiado las corrientes es lo que dicen estos la playa se formó al lado de allá que por cierto aquello era un campo de mi ciudad siempre que se iba a la playa allí y en aquel tiempo la propiedad de la madalina aquí era de la casa eso es lo que compró con el xean y no había antes un muelle que era de ahí las blancas aquí a no estaba el que ha salido estos días delante barnealio por lo norte burlarada que se llamaba por lo norte y ahora escuela burlarada de vela ese se hizo a mediados de los 50 y tiene una explicación el transporte era muy malo o sea con el de los duebuses y el servicio pues era muy pobre y entonces para llegar a la playa al salinero casi imposible cogerlo acordaros la canción de los gritos aquí de la panada pero en parte en el que para y eso que pasaban todos los sitios para ir a la playa era oír entonces era mucho más cómodo ir en la plancha y como curiosidad la lancha la llevaba a veces Ricardo el que tiene el chilecito el puntal porque es hijo de Tritio que era el que tenían y hacían el servicio a los dos espibones acá al que está saliendo estos días al año que si queréis si queréis verlo os enseño y al normal de la magdalena el de acá sí no perdón el de acá es matito el de la magdalena era solamente un embarcadero con lo cual la corriente del agua podría pasar no como ahora porque tiraba mucho la corriente es una zona es una zona de corriente una zona de corriente sobre todo cuando las mareas eran vivas y te dejabas de la orilla pero ese embarcadero pero bueno si alguien quiere que le mande fotos o que le mande algo ya he dicho que yo con esto le incorporo al debate que tenemos de reflexiones sobre la magdalena no recuerdo cuál es el grupo y le mando las fotos que quiera comprobar eso era un embarcadero es un embarcadero por eso digo que es una de las cosas que el instituto de hidráulica hace mal que ya está construido en el año 72 ese se construyó desde luego en el año 47 que hemos visto la construcción de esta casa ya estaba hecho y se construyó yo creo que nada más acababa la guerra y era de un movimiento de una sociedad de caza y pesca del grupo de educación y descanso que antes se reunían en un sitio que se llamaba Panduro y después se hizo aquello y el servicio para pasar había un restaurante que era en Bote de Remus Bote de Remus pues que conocíamos a la madre ya pues no ha pasado con interés no puedo decir era un restaurante maravilloso pero yo nunca comí era la misma y dejanos y no nos ha llegado al sitio aunque no se lo conocía bien en todo caso imaginaros cuando era la isla tenía menos obra de la que tiene ahora imaginaros hoy que hacemos el domingo que nos lleve el botero a la isla con esa ira y te baña pero no sé es imposible imaginarse en plan mejor que yo no puedo la primera construcción es de una sociedad física y de la zona del Fénix todo aquello hemos visto la casa que es a la gente que lo contiene yo creo que eso se hace es una sociedad que se debe constituir en los años 20 vinculado al de la Nío Real y a las caballones campo de polo y una sociedad de gente de Santa María que es sobre una concesión de terreno a 100 años no yo creo que yo había salido a subasta distintas subastas que había dentro del Vintanico de los concesión era terreno vendido como resto de Vintanico que había tenido en el Vintanico y que había hecho hasta el río y los años de los eso es lo que yo creo ¿la pasarela ciclista que se ve en alguna de las fotos y lo veis a la arena de la Magdalena se ve solamente en la de la zona sur es un velódromo no, digo la más mola es la que se lleva a las temporadas la pasarela yo lo he buscado y es de marzo de dos mil lo que yo he encontrado en la frente es de marzo de dos mil y dices que ya había un intento en el Senado entonces en el mismo año puesto ahí en el titular el PP había valorado por mayoría en el Senado pero no tenía en el Senado digamos que una de las contrarreformas de la política del PP fue la ley de Costa que era uno de los caballos de batalla y se hizo creo que la ley de Costa generaba muchos problemas porque no tenía en disposición presupuesto para acomodarla pero haber hecho una prórroga de 75 años de las confesiones en pleno cambio climático parece una auténtica trabajada pero bueno ahí han consistido dos dos confesiones primario privado o primario público lo curioso es que la recuperación de lo público se había iniciado en 1969 con Franco después se continúa en el 88 con la ley de Costa y se produce una contrarreforma una regresión absoluta en el 2013 con la ley de Sala 19 que si entráis en páginas y miráis la ley de Costa la reforma de ley de Costa no hay problema pues había muchos problemas aquí pocos en el Mediterráneo muchos porque en el Mediterráneo se ha visto que se ha cumplido hasta el límite y supongo que todos habéis visto ayer dos vídeos uno cómo se lleva una casa como se me dice vamos los bancones de una casa y cómo entraba por Somo a correr la ola hacia el interior del pueblo y el mayor problema es que después se nos diga que colectivamente tengamos que supragar los costes de eso hay veces que acepta a mucha gente y de ahí la sociedad tiene que tener equilibrio entre cuando sí y cuando no pero yo creo que en este caso no estaba para eso que decía la directora generada ni estaban amenazadas las propiedades estaban amenazadas y en todo caso es un problema aseciante que hubiera que atender por delante de mi casa y has contado otra cosa sobre los pasos marítimos una reforma legal que me lleva a pensar que aquí es disposición adicional quinta de la ley de los militares yo mi experiencia es que las cosas que se establecen o que se prohíben son las que existen las que pueden existir cuando hay un impuesto una casa o algo y esto porque existe porque se cobra o porque se paga porque no se pone un impuesto al aire cuando eso se regula de esa manera la explicación es que se estaba haciendo y se estaba generalizado el hacer los paseos marítimos porque es que además lo definen los extendidos sobre la arena o los puestos en esta casa y a propósito de lo que tenemos aquí que la marea se lo lleva es que en los principios sensatos del 1 de septiembre se quitan las pasarelas de madera y el otro día he estado en comillas y estaban desmontando las pasarelas porque saben que al invierno no se le comen los lobos y parece que hay alguien que lo ignoran es que se lo ha llevado claro se lo ha llevado durante 6 años mi duda es de si sabiendo que se lo va a llevar porque la marea actúa así si eso es un acto es ese acto de mala gestión de los intereses generales si llega a ser constitucido de algún tipo de situación es decir es que yo entiendo que el primer año no lo sepa ni se lo lleve pero es que se lo lleve 6 años seguidos que se lo lleve 6 años seguidos primero usted sabe que está construyendo un torneo inundable ya es que no se ha construido la pasarela pues en tanto no se construye se tiene que quitarlo porque sabe que se lo va a llevar durante los años que eso se utiliza para ahora echarnos la culpa a quienes hemos pedido aunque eso se ha paralizado porque lo ha pedido el parlamento que ahí ya todo bien son intereses generales es el principal recurso hídrico de la comunidad es competencia del parlamento no es competencia del ayuntamiento de la ciudad de Santander o Bahía de Santander o Bahía de Santander o Bahía de Cantabria es el recurso económico más importante que tenemos no puede ser el juguete de interés y la pasarela y la pasarela dentro de dos días me parece que tenemos coeficientes de 95 que son bajos porque si cuando lleguemos a 107 110 a que enero y febrero si coincide con un temporal se suma lo que se llama el coeficiente el coeficiente quinocial y el coeficiente meteorológico y sube dos metros más si está la pasarela está va a llevar el puesto entonces ¿quién tiene la culpa? pues el que sabiendo o teniendo la obligación de saber no la quita yo creo que a ver hay que cambiar muchas gracias y no tienen responsabilidades técnicas sobre todo los que han hecho una oposición que no hace la fecha hacen los planos o no tienen el que se lo aprueban así se rompe se tropea y lo pagamos con todo nuestro dinero y que ese recurso se podría utilizar para cualquier tipo de cosas y como no hay responsabilidad de ningún técnico ¿eh? pues es lo que pasa hay apeliculas aquí todos lo hacemos lo hacemos es que es difícil vamos proyectos los técnicos de los alejamientos de las dificultades y desde el estado o sea tienen que tener yo creo que hay que tener las leyes y luchar por ellas para que tengan una responsabilidad por lo menos que ellos ¿eh? porque es muy fácil a mí como no tuve un arquitecto o un ingeniero que trabaje por su cuenta su empresa tiene una responsabilidad si falla sin embargo cuando falla desde el estado no hay responsabilidad de los técnicos ¿eh? luego a la hora de votar si hay políticos pero el técnico o no si, si se dice aquí no, no ha sido los técnicos la decisión la ha tomado el que la ha tomado los técnicos en primer lugar los técnicos que elite y ser monolíticos es que yo creo es que yo creo que este tipo de cosas es lo que decían que tiene que ser interdisciplinar tiene que haber un biólogo y un geólogo o un ingeniero que los ingenieros nos hacen la senda costera y los ingenieros nos hacen el microtruz tenemos un libro de la senda costera que se ha hecho y los técnicos que se ha hecho en el 2006 ya puso un artículo clarísimo sobre esto yo de todas formas tengo mis dudas a los de aquí que me encanta disperrar contigo que vamos 40 y tantos años la idea de la idea fundamental es que tienes a los técnicos yo no me pongo más de tanto en qué problema ha habido que los técnicos han dicho que estará lo mejor sino que les preguntas cuando se habla de sostenibilidad si tú no hablas de cohesión entre los barrios sino que hablas de rentabilidad el día que haya cuatro personas que tienen que venir desde el monte o no sé qué dices allí que no vayan autobús más que cada cuatro provocando unos problemas que no tienen nada que ver es decir ¿qué le preguntas al técnico? Es una de las opiniones y en segundo lugar aquí ha habido y nosotros hemos tenido varias reuniones técnicos de los mismos sitios que han hecho el trabajo para esto que han dicho desde el principio que había varias opciones y que escogen primero a falta de muchos estudios que todos los biólogos que nos han enseñado cosas que hemos visto que decían que desaparecían una parte de la fauna probablemente la menos interesante porque resulta que no tenía valor económico o sea había una serie de cosas que no tienen por qué desaparecer pero que no eran luminas que al final se vendían entonces no importaba tanto no hay biólogos no se estudia en profundidad todo y luego hay varias opciones y escoges la que más te interesa a ti y no al general que yo creo que es lo que ha pasado a la mayoría lo relleno si lo hemos estado hablando no es una opción perfecta ni mucho menos pero es una opción que ha durado durante cuarenta y tantos años por qué inventar una que cuesta exactamente lo de cuarenta y siete o cuarenta y ocho años de relleno y hay que pensar a quien favorece o sea los técnicos tienen por supuesto una responsabilidad pero también dependen de los que ha sido el caso había que hablar de los técnicos más o menos de los informes recientemente el primero de ellos es acordaréis cuando la Consejería de Medio Natural frena el proyecto de los espigones porque faltaba un estudio de impacto ambiental faltaba en el estudio de impacto ambiental cómo podía afectar la modificación de lo que hace al lugar de interés comunitario ambiental y la zona especial de protección de aves y todo aquello entonces lo que se le encarga al CEDE es el órgano que ahora va a emitir este informe porque se ha pedido el nuevo ministerio lo ha dado escrito al Ministerio de Comunidad y al Ministerio de Medio Natural y lo dicen claramente en el informe a nosotros nos piden que digamos si estos estudiantes van a modificar de forma determinante las horas o no y son lo que hablan en ese informe de horas es decir el informe tiene un encargo concreto puede haber dicho modifica de alguna manera por olas por corrientes por dinámicas pero no analizan nada o solo analizan que lo le hace y va a ser va a afectar de una manera que no es inaceptible creo que el informe lo que es importante con ese informe en medio de la natural ya levanta la paralización y el proyecto y luego el otro informe de los técnicos que estamos publicando hoy es un informe del arquitecto jefe del servicio urbanismo del Ayuntamiento de Santander año 2008 en fase de consultas de este proyecto porque va a valor que desarrolla proyectos de marcación de costas y hace consultas a todas las instituciones implicadas al Ayuntamiento de Santander alguna más el Ayuntamiento de Santander dice que el estudio por el cual se decanta por la alternativa que se ha construido está mal y dice que está mal valorado el impacto paisajístico y significa que la solución que se elija sea la más barata de todas cuando es una actuación que es una vez en la vida y una de las cosas más importantes como el paisaje que además dice que está mal evaluado el paisaje ese informe técnico lo aprueba el Ayuntamiento de Santander la Junta del Gobierno local los políticos el equipo de gobierno con el sancal de la ciudad alcaldesa aprobaron ese informe y lo quiero con lo que decía Fadi antes la renuncia de la institución que debería estar ahí para defender el interés público cuando tiene un informe técnico que le permitía de revisar el Ministerio General de este proyecto este informe técnico dice que este proyecto no está en la mejor alternativa y sin embargo no lo ha hecho hay otra cosa que es la participación ciudadana que es importantísima en estos temas no se obvia para que sea tan evidente que se falsifica y lo digo así de claramente se basa en una encuesta que creo recordar el director que dice Javier que contestan ciento y cinco personas 167 personas en las que la pregunta y estoy ahora haciendo un poco caricatura pero era más o menos esta ¿usted quiere que haya playa de la magdalena o no? 167 personas de 200.000 y poco menos que 500.000 o menos Santander aceptan que sí que tiene que ser la playa de la magdalena y luego perdón y por último hay otra parte que siempre es que la la que se llama esto público que se pone que lo vea la gente el plan etcétera está falseado está falseado por supuesto no ha sido posible porque Javier ha presentado un recurso que no ha salido pero es evidente viendo las fotografías que está falseado es decir hay muchísimas partes técnicas que es lo que se basa cualquier cosa están falseadas para mí absolutamente a propósito para defender qué interés yo no me atrevo a llegar tan lejos como esto ahora me parece perfecto porque no conocía nada de esto pero que está falseando realmente la 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 que publicaron el 21 de enero de 2008, y la encuesta se hizo el 12 de febrero de mañana, como si se hubieran dado la misa. Pero lo que se queja a la Arneira es que nos presenten dos juegos de infografías a ver cuál la tiene más en plazo actual, porque hay otra cosa que tampoco he querido entrar en ello. El 26 de diciembre del año 2000 se publicó una resolución en que se analizaban las soluciones que había para la playa, que eran dejar que volviera a su perfil natural y dejar de molestar, vamos a decir, transportar arena de superficie, transportar arena de dragado, y estabilizarlo definitivamente con diques. Pero el impacto visual sería enorme y eso requeriría un amplio debate, más o menos. Que si se hacen diques, sepan que nos cargamos todo un modelo cultural que tenemos, un modelo de paisaje. En el de Chón Fijón ha pasado y de Oshada, que fue uno de los que, creo, de los que hizo el proyecto ese, en Fijón, lo han quitado. En Cartagena solamente se convierte en un vertelero, todas las porquerías que tirábamos todo, la bolsa de plástico, no sé qué, de hecho, tú lo has visto en una arena, solamente con un dique. En Cartagena lo han quitado por las porquerías que provocaban de contención de las cosas que tiraba la gente de la playa. Es así. Entonces, cuando yo he oído muchos técnicos, muchos que están fuera de la administración, de otros dentes, que están en contra de estos desplazones, ahora, ha cambiado el partido político que está en el gobierno central. Resulta que pagan ahora. Ahora, que vienen las elecciones, vienen, que están jugando. Esa es la pregunta. Yo creo que somos muy poco inteligentes, en general, y lo incluyo, los ciudadanos, porque no nos hacemos preguntas. Dentro tú, no pasa nada, como ya dan la verdad, los 2.3.5.000 euros que se han gastado, y luego el BISI, que no se ven que estar pagando, de la ornita esa, que va por ahí haciendo atascos, no nos lo planteamos, que lo tenemos tanto a su espalda. En los espigones, una serie de cosas, las luces del pasillo de Pereira, por ejemplo, también se ha quemado el museo, nadie ha dicho nada, porque no había un seguro como de España. Y ahí se ha quedado parado. Nadie habla de eso. Pero la gente de la cultura, que yo, estoy alucinada. Porque en teoría solo se tiene la obligación, la gente de la cultura, de ser el portavoz de estas cosas que te están pasando. Me parece a mí, ¿no? Muy bien. ¿Puedes poner, por favor, la última diapositiva que tenéis? Si me dejáis a ver, que son las dos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nada, yo siempre voy a corregirme que cualquiera de nosotros, por favor, no hay detalle, pero solo un detalle, porque la verdad es que la solución que ha salido a la presidencia y hemos de ayer, es importante, en el sentido que se queda, pone todo el énfasis en los escritores, pero no, y el que se lleva de arena, son problemas originales, que bueno, ya están más o menos listos. Pues sí, la cuestión, hay dos cosas claves, vamos a ver, aquí tenemos la playa natural y todo esto lo que se rellena, cuando ponías la foto del bombero, el bombero de aquí, del forjado de donde pisamos, digamos, a la playa, pues estaba a los dos metros y medio de altura, todo eso está relleno. Bueno, si tú quieres rellenar todo eso, bueno, y además pasa otra cosa, antes estaba relleno y toda esta arena de delante se la ha llevado, y además dice el diario Montañés, los técnicos ya lo decían, y cualquier crío lo dice, y tú haces ahí una pila de arena y te llega la mar y te la lleva. Bueno, quiero decir, quiero decir, que primero, toda la arena que pongas aquí te la lleva, segundo, si quieres que no te la lleven, bueno, ahora por favor una foto de los espigones, esta, esta de aquí, esa, donde se veía el derribe y los espigones, aquí, allá, ella, esta fila de allí, esa, pues nada, si tú quieres coger que la playa levantarla a dos metros y que no te lleve la arena, pues no sé lo que tienes que hacer esto, probablemente igual tienes que cerrarlo entero, porque si tú quieres estabilizar toda esa zona, con dos metros de altura de playa, yo no sé, no, me parece que con eso no es suficiente, y bueno, y eso es lo que tenía que decir, digamos, la prensa, eso es lo que tenía que informar, que cuando se lleva toda esa arena, primero, no es la playa natural, la playa natural aquí la tienes, más o menos, más o menos, ¿sabes? Todo esto es lo que quieren hacer la artificial, evidentemente, lo de atrás estabiliza mucho mejor los nubos y todo eso, una fica es colínante, pero, en fin, ese es el detalle que quería yo, señor. Esta es la playa natural, desde que estamos aquí, no sé, no sé muy bien, pero siempre, 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 como os digo, desde las fotos de 1865, se llega a 17 escalones, entre, bueno, entre 14 y 17 escalones, y puedo buscar fotos que veis que siempre, 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 lo que os digo. Bueno, lo digo por contrastar, bueno, ahí atrás está la altura que hay, de la playa, de la playa, mirad la puerta, es esa de ahí atrás, bueno, pues todo eso, aquí, bueno, en este lado se veía. La gente de pie, que está, o sea, la gente está de pie, dentro, que es, ahí está la, la gente de pie, bueno, pues ahora la arena, lo que estaba aquí, lo ponemos aquí arriba, y claro, queremos ese aguante. No, no, claro, pero para aguantarla hay que poner algo. Claro, que llevamos con dos millones de euros. Claro, pero, no, pero si es que no es necesario, si se quiere reponer, yo, oye, sí. Ah, bueno, si la quiere reponer, yo, oye, sí. El problema, además, de la arena es que se hace una especie de soufflé, batiéndola todos los días, entonces, cuando pisas, te hundes hasta los tobillos, pero, claro, eso no tiene ninguna resistencia al agua. Pero, si tú intentas meter la mano en la arena, en la zona de la arena húmeda, verás que te cuesta. No sé cómo se llama el índice de resistencia que tiene la arena según la situación que está. Si, además de echar la arena, la pasara a una pisanadura, a lo mejor funcionaba mejor. Pero, desde luego, aireándola así, y además, en dos cuestiones, este tipo de playas tienen poca arena, las corrientes y todo esto, y por otra cosa que se llama viento. Y en las playas que dan a los sur, aquí se llama viento sur. No sé si habéis estado el otro día con los vientos sur. Subía la arena de la Madalena hasta el camello. Han hecho una bajada y saben los ambos, ¿no? Sí. Pero, bueno, no salven, pero ya lo que ha pasado, no pasa nada. Un saludo, perdona. ¿Alguien? Si el pecado inicial es el... Es el desastreio del piso de límite de límite, no va a salir. ¿No?